Les quiero contar qué es esto que estamos haciendo. ¿Qué es el señor López? El señor López es un señor López que está jochecha, que le han regalado. Algún día lo tienen que entrar a las redes, lo van a conocer, van a ver que están en las fotos, se está paseando por todos lados. Es un perro de peluche. Es un perro de peluche. Con alas. No, con alas de algo raro, como de medio aluminio, no sabemos qué es eso. Tornasolada. Sí, es un perro creado por Woody Toys, una empresa china. Nosotros tenemos la teoría de que adentro hay un niño del altiplano encerrado. Hicimos la denuncia, pero nadie nos da bola. Así que, nada, si alguien nos escucha, que nos ayude a liberar a los niños del altiplano que Woody Toys tiene grabando las voces de estos animales. Él lo que custodia es un frasco con preguntas que fueron dejando los invitados el año pasado. Vamos a tratar de renovar. Sacamos algunas porque nos aburrieron escuchar este tipo de veras. No respondía nada. Nos renovamos en todo, también acá. También en esto. Así que hubo una purga de preguntas. Los chicos sacaron cada uno su pregunta y nos van a responder. ¿A qué le tocó, Clau? Me tocó, ¿qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando estás triste? La verdad, bueno, bueno, pero hay una... Hay varias cosas que hago cuando estoy triste. Trato de hacer cosas para sentirme mejor o a veces, bueno, la quedo en la tristeza. Voy a cortar acá porque el marco de las carencias de salubridad y la exposición de las patologías de los que hacen los diferentes programas de Femela Tribu, en particular este programa y otros, está muy autovisibilizada por ellos mismos. Tienen todos los tics, absolutamente todos los tics, del cuadro que planteé en su momento. Es increíble y por suerte publiqué mucho antes el video cuando hablé de la catexis libidinal y demás, de la castración y de cómo la señalización de la culpa católica en realidad hacía girar a estas personas en modo reverso a volverse entorturadores y en apropiadores de vidas ajenas. Entonces, la retórica del abortismo y el antiabortismo es un lugar donde el cual es tomado como una transpolación de la culpa de lo que en realidad tienen como ejercicio moral continuado. Por eso necesitan la tergiversación como marco de impunidad. Es decir, en realidad no están hablando en defensa o en favor del aborto, sino que están hablando en defensa o en favor de quedar impunes ellos sobre asesinatos de cuadros políticos. Y lo interesante del furcio que cometieron en el lenguaje es que quedaron totalmente en forma explícita demostrados cuando dijeron, me echas la culpa de todo y no le hablaban a un bebé al cual iban a abortar, sino que le hablaban al bebé John William Cook. Y, bueno, ese error garrafal que le sucede siempre, viste, que es como la vez número 50.000 que les ocurre, ¿no? Demuestra, por su lado, el odio atroz y feroz hacia la izquierda peronista, pero el odio atroz y feroz hacia la izquierda en general. Es impresionante, es una joya de museo. Esto tiene que quedar grabado, porque es una pieza de análisis crucial.